venimos a buscar a hermana mirna y no estaba pero vamos a esperar nos dijeron que andaba traiendo leña a ver si ustedes la alcanzan a ver porque yo ya la vi allá y va corriendo vean amigos que atrevido los niños aquí se crían todo terreno mis respetos para esa montaña que se mira lejos a esa montaña que ustedes ven lejos amigos dirán ay que lejísimos hasta allá van ellos y miren todo lo que yo la cámara estaba cerca ahí viene el niño ahí se lo recibe amor aquí por aquí entran bachito a donde ok papá aquí mira mi amor ay pobrecito ay agárralo pronto amor pobrecito tíralo para acá amor miren que esfuerzo tengo yo a la mano vos son tipos fíjate siente mira miren como sos tipo te voy a regalar mira para que te eches una tuagua una soda ahí con tu hermanito le invitas una coca cola ahí ok toma una agüita ah bien de la hermana hermana todo terreno usted verdad ah si ay hermana quien la mira reciba ahí lo recibe por este lado lo va a recibir si ah bueno hermana mirna se va a quebrar mire pues que se puede hacer verdad usted si hombre hay que luchar por la vida hay que luchar por la vida siempre llega hermana esas son las de mi de mi rango buenas tardes buenas tardes hermana mirna señor me les bendiga igualmente hermana bien hermana para que viene que yo también pueda ajá así se hace hermano el ser gracias hermano el ser está colaborando cuidado ahí hermana mirna no se lo llevó hermano el ser para su casa sigámoslo hermano porque a verla venimos y no nos fuimos mira hermano hasta esperarla gracias papacitos gracias hijo me voy a llegar le cansó la leña verdad vieron que que fuerza tengo yo dos tercios de leña pesan como un quintal no pesa pero no tanto imagínese para mi pues para el niño y para ella pesa verdad si son tipos son gallos pues aquí venimos a visitar hermana mirna con permiso gracias hermano pensamos que no le íbamos a hallar mire que no que allá con ciertamente bastante leña ya había echado un viaje hermana ya ay de la mañana estoy jalando ay pobrecita y sabe que me da pena hermana mirna que aquel día usted me regaló leña a mí ay no tenga pena ay dios ya sabe que usted ya sabe que uno con amor amor con amor se paga no eso es cierto hay un dicho agrado quiere agrado sí cabal pero yo era que pena o sea yo no según yo alguien se la compraban o cuando pero saber que usted se la traía así me dio cosas pero muchas gracias que me sirvió mucho a mí también está lejos hasta allá usted ay está lejos a mi poder de dios y a usted le toca verdad porque ¿quién más? sí cuando estaba un varón pero él anda ganándose su día por ahí también porque todo hace falta vas mal sí todo sí usted hace falta el dinerito también mire que yo jalo aquí también para mi gasto y si me vienen a comprar vendo también para poderse ayudar exactamente sí para poderme ayudar en que se den algo porque por eso lo esperamos mire porque sabemos verdad que la váyase aquí hermano no tenga pena no tenga pena no tenga pena no mire usted viene mucho más cansada que yo siéntese hermana siéntese no tenga pena decidimos esperarla por ese motivo mire sabemos que la vida aquí no es fácil siente aquí usted para que ella se siente en tranquilidad yo le voy a poner aquí mientras tanto le voy a ir poniendo aquí yo oye a mí me toca no yo lo hago amor si quiere es que oye vamos a hacer el cambio porque como casi solo ella las pone entonces hoy voy a ir entonces voy a ir conmigo yo miren puestos muchas gracias yo también puedo yo lo sé sí hombre mire pues díese hermana misma que le hicimos tiempo porque sabemos que lo necesita hermano sí gracias nosotros lo hacemos con amor también a los hermanos que se ponen en esas ayudas para uno exacto hermano yo agradezco tanto y también yo le pido mi Dios por todos así es muchas gracias hermano aquí viene de todo un poco para que se ayude hermana misma gracias hermano con mucho amor un caminito hizo mi amado ahí bien colocadita está bien mi amor va bien está prendiendo y la nena suya allá está con una mija porque se enfermó y se la operaron a ella ah mire hacerle la dieta sí está bueno está bueno que vaya a servirle a su hermano sí pues venimos ya habíamos venido mi hermana no la llamamos fuimos a buscar otra familia regresamos y no estaba y ella fue la que nos dijo allá viene nos dijo lejos entonces me dice hagámosle paciencia pobrecita ahí y por eso la esperamos hermana porque sabemos que andaba trabajando sí si puede amor ya va a ser ya va a ser el cabo de año de mi madrecita yo estoy jalando leñita para hacer un cultito y darle un pedacito de pan a cada uno un cafecito que bueno usted nos alegramos mire aquí le trajimos mire papel higiénico jabón y jabón para lavar y jabón detrás bien hecho amado mío verdad si miren ya vieron ahí en los comentarios yo creo que lo hizo mejor que yo ahí en los comentarios me dicen si yo lo puedo hacer bien ahí ustedes me dejan saber ok mi gente me dicen no que no ponga un hermano eso le van a decir aquí porque está amplio pero lo hiciste bien hecho hay lugares mi respeto bien bonito todo bien organizado usted sabe pues esa ayuda la traemos de parte de nosotros gracias a dios mire siempre decimos nosotros no es que nos olvidemos a veces tenemos muchas cosas que hacer y nos cuesta poder llegar verdad pero siempre están en nuestra mente hermana mía siempre gracias me les bendiga mucho y me les den muchas bendiciones en abundancia gracias y que el señor me los cuide y le quiera que ustedes salen amén así es hermana gracias y nos gusta perdón nos encanta ver la gente que les grabamos cuando andan así trabajando hermana para que vean que aún viven pobremente pero no es porque no trabajen sino que nos esforzamos por el día a día ajá mire ahí ahí tengo una mi hortalizita que también estoy haciendo una hortaliza ahí porque nos dijeron que hicieron una hortaliza ajá y la tengo también ya viendo a ver que que fruto me da mire patilla chile tiene bastante si tiene tiene hierba mora hierba mora okra okra también verdad la okra es cara hermana como vienen como unas 10 okras pequeñas así en una bolsita 5 quexales en gualán gualán así es solo para gasto mío para el gasto suyo verdad sí pero pero le digo yo que si le llegan a hacer mucha pues puede vender puede vender hoy si mejoró bastante su manito fíjese que un poco porque para hacer fuerza le cuesta ajá para hacer fuerza pues adiós gracias hermana mirna aquí venimos otra vez a verles saludarles algún día verdad nos vamos a cuando vuelvan a venir le voy a tener leñita ay no hermano dios me libre sería pecado una pena porque nosotros casi le voy a decir de la casita hermana mi para las veces que usamos leña así se usa cuando vamos a un rillo y juntamos juegos así para hacer comida pero en la casa es muy difícil ajá se usa estufa con gas ajá pero la que usted me dio la usé le agradecemos de verdad mire no es porque no le quiera lo lejos que usted va mi hermana a traer eso pero eso no le hace imagínese usted no no tiene esposo no tiene hermanos y venir nosotros nosotros venimos a verla ya nos dio una vez y eso mire se lo agradezco porque sé que eso le ha costado ajá así es hermana y nos da la verdad alegría encontrar la paradita verdad porque como ahorita en estos tiempos usted tantas enfermedades que hay ay si ay viera yo estuve mala cuando vine de allá del PT estuve mal aquí dos semanas ajá me cayó un dolor de cabeza usted y este ojo mire que no lo aguantaba así lo tuve bien hinchado y yo echándome remedio y echándome y en el último sabe que hice fui a buscar este zarza zarza cojollitos de zarza usted está dormidona de una hojita ancha ah ya ya ajá y machuqué los cojollitos mire y hice un poquito de agua ajá le eché un granito de sal lo colé y de ahí me lo eché en el ojo con eso me curé el ojo mire usted y dije a echarme agua de frijolillo ajá y de tabardillo en la cabeza ajá eso es bueno para los nervios pues yo no sé de qué era usted ajá le pregunto porque yo parezco de los nervios ajá de los nervios sereno ajá y se baña en la cabeza otro día se la hecha a uno ajá y yo viera qué rico siente uno si usted sale un calor a uno si le saca quizás la temperatura que no tiene por dentro si y se toma uno un poquitillo así también le ayuda mucho que mejor pues así es mi gente linda así que ya venimos aquí miren a visitar a hermana mire la encontramos trabajando hoy es una mujer muy luchadora y siempre decimos esto verdad que mientras estemos nosotros por acá y Dios nos lo permita seguiremos siempre visitándoles cuando tengamos la oportunidad hermana misma así que les enviamos un saludo a todos ustedes mi gente linda no les olvide apoyarnos siempre como lo hacen gracias por el apoyo que nos brindan y nos sentimos muy privilegiados de ser parte verdad de este ministerio verdad el cual Dios nos ha puesto así que les enviamos un saludo a toda esta gente así es hasta luego amigos Dios les bendiga siempre por apoyarnos